Aquí comienza El Trabajo Como Debe Ser, el programa de Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN La Radio. Tengan ustedes muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y con Marta Elena Díaz les estamos dando una cordial bienvenida este sábado 12 de abril de 2014, cuando estamos nuevamente con ustedes en El Trabajo Como Debe Ser, un programa que conjuntamente realiza RCN La Radio y el Ministerio del Trabajo para hablar de los temas que en materia laboral nos interesan a todos. Y continuamos con un tema muy importante, todas las empresas tienen factores de riesgo relacionadas con su labor y por pequeñas que sean requieren del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es de lo que les vamos a hablar en el día de hoy. Marta Elena, buenos días. Buenos días para usted Samuel y para todos nuestros oyentes. Es cierto lo que usted dice, ya que es fundamental la responsabilidad y la prevención que tengan las empresas con sus trabajadores, porque las que no lo hagan pueden ser investigadas y sancionadas por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo. Y me pregunto por qué esa intervención y esas sanciones, por no eliminar esos factores de riesgo que no son otra cosa que los elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que potencialmente pueden producir lesiones a las personas o daños materiales. Están escuchando El Trabajo Como Debe Ser. Entremos de una vez en materia. Está nuevamente con nosotros la doctora Patricia Marulanda, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo y a quien le corresponde estar pendiente de que en las empresas efectivamente se minimice la posibilidad de que un objeto, de que una sustancia, un fenómeno cualquiera pueda desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física de los trabajadores, así como daños a equipos y materiales. Doctora, buenos días. Diría usted que estamos hablando... Buenos días, Samuel. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, aquí lo que estamos hablando prácticamente es de lo que antes se conocía como salud ocupacional, ¿o no? Sí, Samuel. Es muy importante este tema para nosotros, queridos oyentes, porque todos estos factores de riesgo nosotros, desde el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando arduamente, no solo en expedir la legislación correspondiente para mejorar todo este cubrimiento, sino adicionalmente, haciéndole énfasis a los empleadores para que los conozcan, para que trabajen con las ARLs en todos estos programas de prevención, en todas estas capacitaciones, en toda la información que se le debe dar a los trabajadores. Al inicio del programa se tocó un punto muy importante que yo quisiera hacer énfasis sobre esos factores de riesgo, Samuel y queridos oyentes, es que desconocemos que tenemos unos riesgos, por ejemplo, de tipo biológico, unos riesgos psicosociales, tenemos también, nos podemos ver expuestos de acuerdo o dependiendo del trabajo, el cual desarrollamos a factores de riesgo químico, factores de riesgo físico, esto que nos han consultado tanto, factores de riesgo arquitectónico, factores de riesgo eléctrico, cada rato escuchamos, Samuel, en las noticias o nos llegan quejas con relación a estos riesgos de factor eléctrico y yo creo que las empresas que se dedican a todos estos temas deberían puntualizar más, deberían estar mucho más pendientes de minimizar y mitigar esos riesgos. También tenemos, por ejemplo, riesgos mecánicos, como ves, es un amplio universo en donde debemos estar muy, muy atentos. Vamos por partes, ¿todas las empresas están obligadas a montar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Todas, Samuel. ¿Cuál es el papel que juegan aquí los trabajadores e igualmente los empresarios? El mejor empleador que se quiere curar en salud, el mejor empleador que quiere estar cubierto en todos estos aspectos es aquel que trabaja por la prevención, Samuel, que diseña sus programas, que trabaja muy de la mano con la ARL buscando toda esa capacitación. Pero también hay una responsabilidad muy grande respecto al trabajador y es que el trabajador también debe saberse cuidar y debe estar constantemente preguntando cuáles son los factores de riesgos a los que se puede ver expuesto, cómo hace para mitigar o para evitar esos riesgos o minimizarlos por lo menos. Debe estar muy atento a exigir que le den todos sus elementos de protección de acuerdo al sector o a la clase de trabajo que realice. Si no tiene claridad en eso, porque tampoco es fácil en muchos casos determinarlos, pueden acudir al Ministerio del Trabajo con mucho gusto. Nosotros prestamos apoyo dando la información, orientándolos para que ellos puedan acudir a su empresa y exigir que les den estos elementos de protección. Aquí tienen un papel muy importante las llamadas administradoras de riesgos laborales o ARLs de acompañamiento que igualmente vigila el Ministerio del Trabajo concretamente la dependencia que usted dirige. Sí señor, tienen un papel fundamental. Las ARLs permanentemente deben estar visitando, digamos, las empresas trabajando en capacitación, trabajando en prevención haciéndole un seguimiento para que no se den accidentes de trabajo para minimizar todo el crecimiento de enfermedades de origen laboral. Doctora Patricia, cuéntenos, ¿el sistema de riesgos laborales opera indistintamente para personas vinculadas por contrato de trabajo o vinculadas a una planta de personal? Claro que sí. Independiente de la modalidad, las personas deben estar afiliadas a este sistema deben estar cotizando por este sistema de riesgos laborales. ¿Y qué obligaciones tienen los trabajadores frente a este sistema de riesgos laborales? Bueno, los trabajadores, como ya lo mencionamos, tienen que estar muy atentos, deben cumplir todas las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidas en la empresa, deben participar activamente en todas las charlas, en todos los cursos de capacitación que se hagan en salud ocupacional, deben estar reportando cualquier situación que se presente. Es muy importante esa participación activa de los trabajadores, pero quisiera recalcar sobre esas obligaciones del empleador que a veces desconocemos y es muy importante recordarle a los oyentes. En primer lugar, el empleador debe afiliar a todos sus trabajadores al sistema de riesgos laborales y debe cotizar porque no sacamos nada cuando los vinculan, pero no pagan, entonces no los atienden. Debe igualmente proveer todos los equipos de seguridad que sean necesarios de acuerdo a la naturaleza del trabajo para que se puedan obtener condiciones de seguridad adecuadas para el trabajo. Debe dictar charlas, debe motivar a los trabajadores para que participen en todas estas capacitaciones y charlas que asistan a todas las reuniones sobre temas de salud ocupacional, de seguridad en el trabajo. ¿No importa cuán grande sea la empresa, cuán pequeña? No importa, no importa. Este es un tema prioritario, Samuel, porque estamos hablando de la vida, de la salud, de la seguridad de las personas. El empleador debe realizar inducciones, debe, no solo capacitaciones, sino también inducciones, debe señalarle a los trabajadores cómo va a ser su trabajo, en qué condiciones, a qué riesgos se puede ver expuesto, cómo hace para evitarlos. Es una tarea de prevención que nosotros queremos que exista en el país, que exista a cargo de esos empleadores que nos comprendan la importancia del control de riesgos y la prevención de accidentes. Se debe, por ejemplo, conformar brigadas y generar cualquier espacio que sea necesario para que todo el personal, para que todos los trabajadores conozcan el tema. Cuéntenos, doctora Patricia, ¿a qué sanciones se ve expuesto un empleador? ¿Cuándo incumple todas estas obligaciones que usted nos ha venido contando? Cuando nosotros verificamos estos incumplimientos, tenemos las multas que inclusive desde el año pasado se aumentaron sustancialmente de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Esto, si lo ponemos a platica de hoy, es aproximadamente 3.100 millones de pesos, que es una suma, Samuel, pues bastante alta. Igualmente tenemos la facultad, que esto es muy importante mencionarlo para que lo tengamos muy presente, de inclusive poder cerrar las actividades, cerrar la empresa por un tiempo, hasta tanto no se haga un plan de contingencia, hasta tanto no se mejoren esas condiciones de trabajo para los trabajadores. Y la plata que es recaudada por esas multas, ¿a dónde va a parar, doctora Patricia? Digamos, las multas que impone el Ministerio de Trabajo, dependiendo de la naturaleza del problema, pues del incumplimiento, unas van para el SENA y otras van para el Fondo de Riesgos. Vamos con casos de la vida real. Investigaciones como esta, que nos trae en su informe nuestra compañera Gloria Ortega, son las que a diario se realizan en el Ministerio del Trabajo. Desde octubre de 2012, cuando Luz Omaira Martínez Galeano atendía como auxiliar de enfermería a un paciente en la clínica Jorge Piñeros Corpas, un mal esfuerzo le produjo una molestia que cambió su vida. Estaba bañando un paciente en un servicio de oncología, pasarlo de la cama a la silla de ruedas, el paciente era demasiado grande y demasiado pesado, pues hice una mala fuerza y de ahí para que empecé con un dolor en la columna terrible. Omaira solicitó una cita por medicina laboral a su ARL, y esta le comunicó que el tiempo límite para solicitarla había expirado. Solo han pasado 51 horas, no lo hice el mismo día, porque ese día eran las 5 de la mañana, yo estaba realizando mis actividades normales, le comenté a mi jefe directo, en ese momento pues todos estaban en un código azul, me fui para mi casa con el dolor, ya no me aguanté, al siguiente día volví a mi trabajo, hice mis labores, llamamos para que me pasaran por la ARL, que es la equidad, dijo que no, que porque ya había pasado el tiempo, que eran solo dos días. Acudió entonces a su EPS Alianz Salud, la cual le diagnosticó sacroleitis bilateral crónica, enfermedad que podría ser catalogada como de origen laboral, y pese a que se envió el concepto en abril del año anterior, esta es la hora que nadie le responde. Ellos enviaron un reporte el 15 de abril del 2013 a SaludCop, el cual nunca han respondido y hasta la fecha del día de hoy no han enviado ningún documento para allá, entonces pues me dirigí al Ministerio de Trabajo para que por favor me colaboren con esto, porque ellos están jugando es con mi salud. Las molestias se acrecientan y hasta burlas le ha causado el tener que ir a trabajar en medio de un sinnúmero de incapacidades cada vez que se acentúan sus dolores en el cuerpo, y como al que no le gusta la sopa le dan dos platos, en días pasados Omaira recibió otro golpe, y esta nueva inhabilidad laboral se suma ya a sus denotadas angustias. De ahí para acá pues ya empecé con dolor muy muy fuerte, empezaron las incapacidades bastante largas, pues obviamente eso ya a mis jefes no les gustó para nada, me cambiaron de turno arbitrariamente, hay vías que no he podido ir y hasta el día de hoy sigo incapacitada. Omaira tomó la decisión de pedir ayuda frente al silencio que recibe como respuesta frente a sus continuos reclamos. Por línea telefónica me comuniqué al 120 y de ahí me dieron la cita, llevé los papeles, los radiqué. Sandra, la inspectora laboral a quien le fue designado el caso de Omaira, le confirmó a ella personalmente que el próximo 22 de abril habrá una cita entre las partes, en la cual espera obtener por fin una respuesta frente a su caso. Recibamos con un fuerte aplauso a Inesita. Esta increíble aseadora, madre de siete hijos, saldrá a limpiar las ventanas de un décimo piso, aferrada tan solo a un trapo mojado y un periódico. Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administradora de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120, Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Para que vean ustedes cómo es esta labor de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, miremos estas cifras, por ejemplo. En asistencias preventivas en el último año se presentaron 3,442. En acuerdos de mejora, esto es el llamado que hace el Ministerio a las empresas para que mejoren la situación con sus trabajadores. 1,003 acuerdos de mejora. Se produjeron 2,250 sanciones. Se ejecutoriaron de ellas 1,494. Y el valor de estas sanciones ascienden a 36 mil millones de pesos, algo más. Y hay pendientes por ejecutoriar sanciones que superan los 240 mil millones de pesos. Ahí tienen pues. No olviden acudir a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora del Ministerio del Trabajo, donde resolveremos todas las inquietudes que tengan sobre este, como de otros temas laborales. ¿Cómo hacerlo? Llamando desde cualquier celular al numeral 120, escribiéndonos a través de las redes sociales, en donde nos encuentran como arroba mintrabajocall, tanto para Facebook como para Twitter, a través del formato que encuentran por el contáctenos, página web del Ministerio, www.mintrabajo.gov.co y marcando la línea 018000513100. Y desde luego también acudiendo a todas nuestras direcciones regionales del trabajo en todos los departamentos del país. Así es. Tenemos ya llamadas. ¿Quién habla? Muy buenos días. Buenos días. Le agradezco. No quiero dar mi nombre. Pero yo trabajo aquí, cerca de Bogotá, en una mina de explotación de carbón. Y estoy escuchando el programa. Y tengo la inquietud de saber, el dueño de la mina, cada cuánto nos debe enviar a hacer unos exámenes médicos, ya que hace dos años no nos envían a hacer otros exámenes. Doctora Patricia. Bueno, a nuestro querido oyente, buenos días. Sí, para el caso de los trabajadores expuestos a polvo de carbón, el empleador debe hacer seguimiento a cada trabajador a través de un estudio especializado que tienen, el cual se deberá realizar cada año, Samuel, cada año durante los tres primeros años después de haber iniciado la exposición, de estar expuestos, y luego cada dos o tres años hasta que cese la exposición del trabajador. De igual manera, al trabajador se le debe practicar rayos X de tórax cada cuatro años durante los primeros 15 años de estar expuestos, y cada tres años ya después de ese periodo. Por lo tanto, si no han hecho, digamos, estas cosas que estamos mencionando, claramente el empleador ha incumplido lo señalado en la normatividad sobre este tema, y le sugiero a la persona que nos contactó que por favor se acerque a la dirección territorial o a la inspección municipal, digamos, del municipio de trabajo, del Ministerio del Trabajo, perdón, más cercana de donde usted se encuentre, para que denuncie esta situación y nosotros podamos actuar. Tenemos otra llamada, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Pedro Junca, hablo desde Villavicencio, trabajo en el sector eléctrico, la ropa de trabajo es muy liviana para nuestra labor, y sí quiero saber si es la adecuada para este tipo de trabajo, en la que estamos expuestos a un alto riesgo, gracias. Señor Pedro, a este respecto hay una legislación muy concreta, y básicamente en el sector eléctrico se exige que la ropa de labor sea confeccionada en algo sin ningún tipo de accesorio metálico, ¿por qué? Porque esto disminuye el riesgo de transmisión eléctrico, como el incendio, bueno, y todo lo que ustedes ya, todos lo que ustedes conocen en este sector. Es decir que si les dieron ropa liviana, debemos verificar si tienen estas condiciones, de que sean en dril y en algodón, y que no tengan accesorios metálicos. Es muy importante, de todas formas, que el empleador en estos trabajos del sector eléctrico, permanentemente esté capacitando y esté manteniendo todos esos elementos de protección individual, y que se trabaje en cuadrillas. ¿Por qué? Porque en este sector es muy importante que estén acompañados, para que si ocurre algún accidente, alguna eventualidad, pues puedan prestarse asistencia muy rápida. Tenemos otro oyente con nosotros. Muy buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Estoy llamando desde la ciudad de Barranquilla. Mi nombre es María Consuelo Berrío. Mi inquietud es la siguiente. Llevo 12 años trabajando como digitador en una empresa, y en la EPS me diagnosticaron que tenía problemas en el túnel del carpo. Ahora me dicen que es la ARL quien debe resolver por el tratamiento. La pregunta es la siguiente. ¿A qué tengo derecho y qué pasa si la ARL no cumple con este? María Consuelo, al ser el origen de la patología de carácter laboral, usted tiene derecho a asistencia médica, asistencia quirúrgica, asistencia terapéutica, asistencia farmacéutica, hospitalización, si es del caso, y cualquier otro servicio auxiliar, rehabilitación física profesional, por ejemplo, gastos de traslado. Estos deben ser proveídos por la ARL, aunque prestados por la EPS. Ya ellos allá internamente verán cómo hacen todo el tema de los recobros, de los servicios prestados, pero en ningún momento se puede afectar al trabajador ni estar botándose la pelota unos con otros. Si no se cumplen con todos estos derechos asistenciales, usted puede poner la queja tanto en la Superintendencia Nacional de Salud como en el Ministerio de Trabajo, para que cada uno dentro de nuestras competencias podamos ayudar a que se le atienda como debe ser. Otro oyente en la línea, buenos días. Sí, buenos días, mi nombre es José Vargas, yo estaba escuchando el programa y tengo un comentario, resulta que yo trabajo en una mina artesanal aquí en la parte de Boyacá y resulta que yo no tengo seguridad social y yo le dije al señor si él tiene la obligación de pagármela o cómo hago yo ahí, porque él le dice que no. Muchas gracias. Como hemos dicho, digamos, a lo largo de este programa, todo trabajador y máximo si está trabajando en una mina debe estar afiliado al sistema de seguridad social, incluyendo riesgos laborales y adicionalmente usted tiene derecho a que le proporcionen todas las medidas de protección necesarias para el desarrollo de esta actividad. Si eso no se está dando, lo esperamos en la oficina de trabajo en Boyacá, creo que nos mencionó, en Tunja, también tenemos en Duitama, hay varias inspecciones que puede acercarse y poner la respectiva denuncia. Más inquietudes en el trabajo como debe ser. ¿Quién nos acompaña hasta ahora? Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Carlos Julio Sánchez, pues mi queda es que yo trabajo en un área de calderas, o sea, con mangueras de radiador. Entonces el problema es que en la empresa no nos dan la dotación los guantes, más que todo son los guantes que uno trabaja con calor, a 360 grados sale un molde de esos y a cogerlo con un guante estamos dispuestos a quemarnos, porque el guante no tiene la capacidad suficiente para aguantar ese calor. Entonces estamos dispuestos a quemarnos las manos, estamos trabajando mal, o sea, no podemos ejercer el trabajo correctamente. Nos perjudican porque si uno de pronto hace reclamos o algo, pues está dispuesto a que lo retiren del trabajo. Igual que las otras personas que nos han contactado, tiene todo el derecho, no solo a que lo afilien al sistema de seguridad social, incluyendo riesgos laborales, sino a proporcionarle todas aquellas herramientas, todas las medidas preventivas que le generen protección para el desarrollo de la actividad que usted está realizando. Inclusive, Samuel, me gusta mucho esta llamada que nos hicieron, porque podemos contarle a todos nuestros oyentes que es posible que presenten quejas anónimas. No necesariamente tienen que identificarse las personas para que nosotros entremos a actuar. A veces yo entiendo, a veces es difícil, porque entonces la persona pone la denuncia y le sale peor, porque entonces lo despiden del trabajo. Pero anímense, nos pueden mandar a cualquiera de los medios o por cualquiera de los canales que tenemos, que ya Samuel nos mencionó al comienzo del programa, y nos pueden radicar la respectiva queja o la querella o la denuncia, y no necesariamente nos tienen que dar el nombre. Y esto genera que nosotros hagamos la respectiva inspección y vigiremos y entremos a determinar si se están dando esas condiciones de protección y de todo el tema del cumplimiento de normas de salud ocupacional y seguridad industrial. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser Un fuerte aplauso para Beto. Este pequeño tobero desafía la gravedad a más de 30 metros de altura. Beto realizará una triple instalación mortal sin arnés, sin guantes, sin cuerda y sin nada. Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administrador de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El Trabajo Como Debe Ser. Llegamos al final del trabajo como debe ser. Doctora Patricia Marulanda, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Saludes a todos y nos vemos, Samuel. Talena, muchas gracias. Muy amable. Buen día, Samuel. La conducción sonora de Dilberto Aponte, la producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal, la preproducción del equipo de comunicaciones del Ministerio del Trabajo. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que la próxima semana a las 11 de la mañana nos sintonicen por RCN La Radio. Hasta entonces. El trabajo como debe ser.